Diversas opiniones se generaron luego que se viralizó un video en donde el youtuber griego Timmy Carter discutirá el precio de un pan dulce con el propietario del negocio Eric Rivera en el municipio de Concepción de Ataco, departamento de Huachapán. Si él hubiera sido más ameno, más amable, incluso le hubiéramos hasta regalado el pago, o más, como hemos hecho con otros clientes, pero la forma en la que actuó nos pareció demasiado raro y que estaba jactándose por lo que él era, de manera que se tomó la decisión de que leía a la muchacha Yoki que grabara, pero la compañera acá de trabajo, que grabara la situación, pues y así es como nos gusta todo, ya en video, y ahí está la prueba contundente de cómo sucedieron los hechos, cómo fue su comportamiento, cómo actuó, de manera pues ir respetando y vulnerando nuestros derechos como salvadoreños. No es correcto, no es justo que venga una persona a querer intimidarnos, a querer aprovecharse de nosotros como comerciantes, como emprendedores. Eric, de 40 años, se graduó en el 2005 de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Yo conozco de las leyes, conozco el derecho y no habíamos cometido ningún delito de ninguna manera, conocemos cómo debe de atenderse también, y fue así como él se fue. Lo raro fue que posteriormente estábamos nosotros acá adentro, cuando él regresó, volvió y entró, no le bastó quedarse en la calle, no, que entró y nos pasó gritando ladrones. Eso sí ya no lo grabamos, pero así nos pasó diciendo ladrones. La verdad es que pues hasta cierto punto esta persona pues nos agredió porque posteriormente él pasó y entró y nos gritó ladrones, o sea, cosas que no es así, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí trabajando, ofrecemos nuestro producto y a las personas si lo quieren comprar o no, y eso no es un delito. ¿Y dos? Ah, ¿sí es? Ah, ¿y dos de las paredes? ¿Y dos de las paredes? ¿Y dos de las paredes? ¿Y por qué? ¿Por qué ese precio que tenemos? No, pero ¿qué es lo que trae el guay? ¿Traes alé, alé? Sí, nomás, pero vale un 20 y 50. Bueno, usted tiene su valoración. Pero si yo la compro, lo compro de futuro. Fue lamentable para nosotros pues de que también la autoridad no actuó para detener o procurar pues de que este sujeto no actuara de esa manera porque a sabiendas que no eran ni salvadoreños sino que una persona extranjera y no es posible que un extranjero venga a portarse de esa manera. Y precisamente hubo una gente, verdad, que pidiendo pues a que a sugerir los precios, situación que no es común, es extraña porque nosotros los emprendedores, nosotros como comerciantes, somos quienes tomamos la decisión qué precios vamos a colocar al mercado. Comentarles que a partir de la incidente que se dio ahí con el gringo o después salió que era griego, han venido bastantes personas a visitarnos que vienen de otro departamento y pasan comprando su panito. Nos visitan y bien amenamente pues se llevan el producto. Entonces la venta pues ha aumentado. Bendito sea Dios.